Qué importante es cuidar la salud, pero cuando ya te afecta una enfermedad, tienes que luchar contra ella. Y esa es la historia de mucha gente en nuestro país que tiene cáncer. Y seguramente usted ha escuchado la historia de Christian Ovesti, este joven que está luchando contra el cáncer. Él quiere vivir, sus amigos, su familia lo apoyan para que pueda seguir luchando día a día. Él está con nosotros, querido Christian, bienvenido, un placer tenerte en el programa. Está Maribel Urquieta, aquí mi querida Pamela Escapísima para poner los apellidos. Querida Maribel, gracias por estar con nosotros, es la mamá de Christian. Y Orlando Ríos, que es el esposo de Maribel, quien nos acompaña también, bienvenido, un placer. Bueno, Christian, te ha tocado una batalla bastante dura. Sí, la verdad que sí, pero siempre luchando por salir adelante, pensando positivo y sé que va a salir todo bien. Qué lindo que pienses así, porque la energía positiva y la fe mueven montañas. Maribel, cuéntanos un poquito, por favor, los diagnósticos. ¿Qué pasó con él? ¿Cuándo enfermó? ¿Cuándo se enteran? Bueno, él enferma desde que tiene 15 años y bueno, ya vamos dos años y un poco más, ya que estamos con esta enfermedad. Hemos luchado, lo hemos llevado a Chile, hemos hecho el sacrificio también y con la ayuda lógicamente también de sus compañeros, padres de familia, que nos hicieron un aporte en ese momento. También lo llevamos a Chile, le hicieron una prótesis, volvió, hizo quimioterapia. Él ahora en la pierna derecha tiene una prótesis de toda la tibia. Pero bueno, los resultados que al final sacaron los exámenes que presentamos ahí en imágenes hace un instante, tiene ahora metástasis en pulmón, en varios pulmones, tiene en los dos pulmones y costillas, en el fémur. Y bueno, lo hemos hecho, lo hemos llevado también a hacer consultas a Argentina, a Chile, a Brasil. Y los médicos, los oncólogos me lo han deshauseado y lógicamente aquí también, ¿no?, en Bolivia. Y hemos tenido que recurrir a médicos de otro país y en Estados Unidos, después de casi dos meses de lucha, tantos mensajes que les he mandado, ya me conocen creo todos los hospitales, hasta que un día un médico se interesó porque no solamente se enteró en el hospital donde trabajaba, también en otros tres hospitales y le llamó la atención y dijo, ¿Quién es esa señora Maribel que tanto insiste por Cristian? Y a Dios, gracias, se interesó por él. Y me nos dijo, sí, se puede, aquí yo no lo deshause, le voy a dar la oportunidad de vida. Aquí tienen el 80% de sobrevivir y lógicamente las cosas no son, hay veces como uno quisiera. He recurrido a muchos lugares para que me ayuden porque todo mundo me dijo, hay lugares, hay fundaciones que te llevan gratis a tu hijo, que te pueden ayudar. He recurrido a todas, a todas, ninguna me ha respondido, algunas me han respondido y me han dicho que no se puede, que solo ayudan a niños con leucemia, que su programa solamente está ayudando en este momento a niños con otro tipo de cáncer, que no hay ahorita un protocolo para llevarlo a Cristian a hacer el cáncer de osteosarcoma nivel 3 que él tiene, o sea, el más agresivo de los osteosarcoma. Y lamentablemente esa fue mi respuesta de Bolivia, no me dieron, hasta ahora no he encontrado un lugar que me pueda ayudar con Cristian. Y solo he obtenido esta ayuda que es en Estados Unidos, pero tiene un costo muy alto, un poco más de los 100 mil dólares que yo no cuento con todo ese dinero, ese recurso económico que me exige este hospital. Y necesito más, necesito un poco más que me ayude la gente. Y bueno, estamos en esta lucha para llevarlo y los meses pasan, ¿no? Ya son dos meses que estamos en esta campaña. Y si me permites, Maribel, de verdad, yo quiero resaltar esa tenacidad y qué bendito eres tú de tener una mamá como ella. Porque mandar mensajes aquí y allá, comunicarse con uno o con otro, hasta despertar la intriga de un doctor que diga, ¿Quién es esa señora que manda mensajes a todos lados? Entonces, cuénteme su historia, es realmente ya una bendición para ti, Cristian. Debes sentirte muy orgulloso de tener una madre como Maribel. Sí, la verdad que sí, siempre me ha dado todo su apoyo. La verdad es que Dios me dio la bendición de tener una madre como ella. No está solo. Y está también Orlando, quien me estaba comentando ya la parte más técnica, la más difícil, la más fría, desgraciadamente, que es el dinero. Porque uno lucha, uno le pone esfuerzo, pero si no hay dinero no se puede salvar una vida. Qué triste es esta realidad, pero es la que estamos viviendo. En Estados Unidos les dijeron que tienen que pagar un monto para poder ser parte del tratamiento. Evidentemente. Es en este momento el único lugar que le dan una opción de vida a él. Como dice mi esposa Maribel, hemos enviado a todos los hospitales conocidos, renombrados. Lamentablemente ellos no tenían programas o son muy carísimos. Y ellos tienen un protocolo. Este protocolo consiste, primero, que el paciente tiene que estar allá. Hemos enviado sus exámenes, sus traducidos, han solicitado también en diferentes formatos. En fin, todo lo que nos requerían lo hemos hecho. Ya estábamos un poco agotados, tristes. Se produce lo del Papa. Eso fue una chispa de esperanza. Ese 8 de julio, a eso de las 7 de la mañana, le confirman la visita de Cristian hacia el palco, donde estaba el Papa, el palco oficial. Era algo inesperado. Y a los dos días nos llega un mail de precisamente este médico, que tiene un hospital, o trabaja en un hospital especializado en sarcoma. Y tiene más de 35 años en sarcoma. Habiendo hecho investigaciones, y nos dice, sí, hay opción para Cristian. Pero queremos ver esto, queremos, hemos estado más o menos como dos semanas y media, hay tres mandando exámenes traducidos, el oncólogo, en fin. Hasta que nos dicen, sí, porque lo más importante es que él no esté en un nivel de postración muy terminado. Claro, porque no puede ni viajar. No puede ni viajar. Es un requisito para las aerolíneas que él esté en un estado estable, óptimo, para poder viajar. Y sus órganos. Lo conoce la gente que tiene que trasladarse con gente que tiene cáncer. Y así, les hemos mostrado el apoyo de la mamá, la alimentación que se le da, en fin. Todos los aspectos ha podido el conversar, inclusive por Skype, mostrarle que está lúcido. Te pide un montón de requisitos y dicen, ok, puede venir él, pero ustedes tienen que pagar. Aquí se le van a hacer nuevos estudios, nuevos diagnósticos, tienen que determinar minuciosamente cuál es el grado de avance de la enfermedad, si no hay en esos otros puntos. Y concluido eso, recién entra el tratamiento para saber cuánto. Entonces hay que costear laboratorios, consultas, hospitalizaciones, análisis. Para que la gente comprenda, en otros países se paga antes, no se paga después de todo el tratamiento. Porque cuando uno paga antes, se va descontando. Cada tratamiento, cada estudio, cada laboratorio van descontando. Es como una garantía que se tiene que dar previa. Y esa es la situación de Cristian. ¿Cuánto se necesita para el hospital? Súpera los 100 mil. Ellos mismos te dicen, súpera los 100 mil. Tú sabes con cuánto entras, pero no sabes con cuánto sales, lamentablemente. Ellos mismos te dicen, por protocolo, no te pueden dar una cotización a distancia o por cualquier otro medio. Pero mínimamente necesitamos 100 mil. Arriba de 100 mil. Arriba de 100 mil. Y necesitamos eso urgentemente porque hay que detener el avance de la enfermedad. En el órgano más importante que es el pulmón. Le vence el pulmón y ya no hay mucho que hacer, no hay mucha esperanza. Los veo bastante fuertes. De verdad. Y eso hace una familia unida. Eso no lo logra cualquiera. El hablar de la enfermedad, el saber lo que está pasando es muy duro. No solo para Cristian, sino para la familia. Y lo hemos visto con Maribel. Cristian, cuéntame ese momento con el Papa Francisco, por favor. Tengo en mis manos la carta que tú le hiciste a él. Ya la tiene él. A ver, cuéntame detalles, cómo logras llegar al palco, quién te ayuda, qué sentiste al conocerlo. Y bueno, ese día que tu papá yo me sentí en la mañana, el mismo día. El mismo 8 de julio. Sí. Ya. Y fue porque una fundación, APSI. A las miles que escribió tu mamá y que llamó y que preguntó. Y nos llamó y nos dijo que sí podían conseguirme un credencial para que yo pueda ir a verlo al Papa, junto con otros niños con cáncer. Y bueno, subimos al aeropuerto, eso de las 11 y media. Ya. Y estuvimos en la primera fila, al principio. Llegó el Papa, subió, estuvo hablando. Y una de las voluntarias de la fundación le habló a uno de los encargados de lo del Papa. Y le dijo que si podíamos nosotros pasar para que el Papa pueda darnos su bendición. Y el Señor logró conseguir que nosotros pasemos, éramos cinco. Y pasamos y al bajar, el Papa saludó a los niños y el rato que pasó por mi lado me miró y me dio un abrazo. Y me dijo, todo va a salir bien, fuerza a mí. Y sacó un rosario y me lo dio. ¿Qué sentiste, señora? Fue algo demasiado increíble. La verdad yo no me lo esperaba. Y ese momento me quedé sin palabras, no sabía ni qué decirle. ¿Sentiste la energía? Sí, la verdad es que sí. Fue muy lindo. De verdad que las cosas pasan por algo, dicen Cristian. Y por algo estuviste ahí, por algo llegó el Papa, por algo te abrazó, por algo te dio tu bendición. Y te bendijo ya antes con una madre excepcional que no se queda solamente con ese diagnóstico cruel y duro que nos dicen a veces. No se puede hacer más. Eso es una verdadera madre. La que lucha por sacar adelante a su hijo, más allá de lo que digan los profesionales, los que estudian para eso. Tú sigues vivo y esa es una esperanza. Y esa es la luz en tu camino. Y lo está haciendo también tu familia, el esposo de tu mamá, tus amigos, tus compañeros. Yo soy testigo de cómo ellos se han movilizado en las redes sociales. Las veces que nos han llamado a nosotros también para colaborar de una u otra forma con las actividades. Ahora es momento de que usted nos pueda ayudar también. Ahí está Cristian. Es un joven con muchísimas aspiraciones que ahora necesita de su ayuda. Ahí está saliendo en pantalla la cuenta del Banco Visa, donde usted puede hacer su aporte. Desde 10 bolivianos a nosotros ya es una gran ayuda. Y sé que Maribel lo va a agradecer muchísimo, al igual que Cristian, Orlando y toda la familia. Háblele a la gente, Maribel. Muy buenos días. Bueno, yo soy una mamá que ahora se encuentra en la lucha por la vida de Cristian. Porque yo no me quedo con la palabra de tu hijo está desahuciado y se le da tanto tiempo de vida. Solo Dios decide eso, nadie más. Pero para empezar uno tiene que aprender a salir adelante, luchar. Ser, molestar una y otra y otra vez hasta que tengas una respuesta de alguien. Porque siempre va a haber una persona que piense diferente. No todos siempre pensamos igual. Y hoy me ha tocado a mí estar enfrente de estas pantallas y pedirte tu solidaridad. Por fuera, tal vez un consejo también o alguien que conozca de algo que me pueda decir, mire señora, yo conozco a alguien y le dijeron lo mismo y le puedo ayudar con esto. Este consejo, todo. Si no tienes un peso, cinco bolivianos, diez centavos, cualquier cosa, siempre suma. Lo importante es que de cualquier forma sea tu ayuda, tu oración también. También te solicito por favor, de todo corazón, que el tiempo para nosotros es nuestro único enemigo.